Un síndrome viajero recorre el mundo. Nos encontramos en Nueva Inglaterra, en el estado de Massachusetts, en su capital, Boston, en el Museo de Bellas Artes de la ciudad. Expone aquí Takashi Murakami, conocido como el Andy Warhol japonés. La corriente artística denominada Superflat, fundada por él, combina elementos estéticos del manga y el anime con la cultura japonesa, principalmente la de la post-guerra mundial, es decir, la cultura occidentalizada luego de las bombas atómicas. Esta corriente artística es crítica con el consumismo, la infantilización de la sociedad y el fetichismo sexual. Principalmente el denominado Complex Lolita o Lolicón, término procedente de la literatura de Nabokov, como sabemos, y se refiere al gusto nipón por la combinación de erotismo con características infantiles. Veamos de qué se trata. ¡El enmascarado! Meteoro, has sido muy generoso, pero con ello arruinaste la oportunidad de ganar. Un corredor profesional no puede ayudar a los competidores. Su única obligación es ganar. Sí, señor, el único deber es a tus colores, demostrar tu habilidad. Creo que jamás olvidarás esta lección, porque el premio a tu generosidad será tu derrota. Tienes razón. Fui un necio en dejarme llevar por sentimientos personales. Quizá ahora no tenga oportunidad de ganar por mi propia culpa. Escúchame, Meteoro, tú hiciste lo que era correcto. Eres de esa clase de hombres que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Combustible! El corredor enmascarado lo dejó, todo se arreglará. ¿Qué? Ahora podemos seguir la carrera y con un poco de suerte ganaremos. Gracias, amigo enmascarado. Donde quiera que estés, no volveré a decepcionarte. Vamos, Ujía. Nuestra próxima etapa es Vladivostok. ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Gracias! ¡A ganar! ¡A ganar!